Música Al sonar las doce de la noche, las calaveras salen a pasear Muy contentas y suben a su coche, en bicicleta y también a patinar Que no se pierdan nuestras tradiciones mexicanas, es lo más importante, que no se vayan perdiendo todo esto que nos dejaron nuestros antepasados Y ahora lo bonito es que incluso hasta las escuelas les están explicando cuál es el origen de las ofrendas, qué significan cada cosa que está en la ofrenda y todo eso, a mí me dio mucho gusto ver eso Es muy importante, refrendar y rescatar una de las tradiciones más sentidas del pueblo mexicano Entonces por eso ya van 17 años de una procesión, donde hemos estado tratando de rescatar esta tradición mexicana Tumba, 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 vacía, se va a pegar, me vende la fría, ja, 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 que risa me da, ja, 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 no me alcanzará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.